si no hubo ya pues usted hubiese clamado ahí la biblia dice clama a mí y yo te responderé cuánto alaban el nombre del señor si te hubiese matado diablo hubieses muerto porque acaso has muerto no entonces dios permitió ese momento sabe para qué para confiar en dios porque es ahí donde el hombre y la mujer cuando está pasando esa necesidad es ahí donde alza y se acuerda de dios y señor ayúdame y cuando si tú me saca yo te siento es un trato de dios para firmar nuestra vida para que nuestra fe crezca y saber que dios multiplica los peces multiplica los panes y que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan esta palabra es fiel y verdadera hermano cuánto dicen amén por eso dice la palabra en hebreos 11 6 tremendo verso que habla no dice pero sin fe hermano tenemos que ser un pueblo con fe y la fe la confianza sobrenatural de que dios va a hacer algo tú no te rompa la cabeza dios nos dios sabe cómo lo hará cuánto alaban el nombre del señor y que cuando uno va a la rodilla y uno clama debe saber que dios oye que dios está ahí que dios escucha alabado su nombre entonces debemos estar conscientes aleluya de que cuando uno va a orar va a conversar con su creador es importante comprender y entender que dios está junto a nosotros cuando oramos cuando oramos el señor oye nuestra oración aún el señor sabe lo que tenemos necesidad sin que usted le pida él lee el pensamiento del corazón y dice este mi hijo necesita esto este mi hija necesita esto y el señor ya está respondiendo amén alabado su nombre aún el mañana está en la mano de dios porque todo está en la mano de dios a veces nos preocupamos pero mire si somos fieles dios no nos va a desamparar nunca nos dejará él lo ha prometido es la confianza que debemos tener como pueblo santo de dios y la oración es algo hermosísimo hermano la comprensión de que dios está realmente presente en lo que hace de la oración algo vital y poderoso si no creemos eso la oración no tendría ningún valor pero la biblia dice el que se acerca a dios crea que le haya cuantos alaban su nombre al reconocer la presencia de dios es fácil orar y fácil creer porque cuando uno dobla su rodilla y uno comienza a hablar con dios comienza a adorarle no sé hermano todos hemos sentido de pronto viene una presencia tan hermosa una paz tan grande hermano comenzamos a llorar amadas hermanas y algo hermosísimo sucede que no queremos soltarnos queremos que el tiempo se detenga y pasan las horas y pasa el tiempo y estamos ahí conectado con la presencia genuina del señor cuantos alaban su nombre hermano alabe a cristo y ahí le entregamos nuestra carga ¿sí o no?